Si tocamos las estrellas Entonces dime que me llamas Quisiera ser una de ellas Mi vida puede quedarte Mi corazón no me funciona Porque solo por ti hay muerte Ya no puedo estar solo Me muero por mi muerte Pisa a fondo en los pedales Si me viene un recuerdo contigo No alcance a ver señales No es una nave, es un deportivo El tiempo está pasando Desde que tú me dejaste Ya no puedo estar solo Dime por qué te marchaste Tenemos tanto en común No puedo escaparme de ti Solo a mirar la luna No El día que te sientas sola Me recortaré juntito a tu estrella Odio saber que eres igual que toda ella Te dedicaste solamente a mentirme Si mi corazón no responde Es culpa de ella Me enteré que alguien nuevo conociste Dime como mierda no siente nada Era falso todo lo que prometiste Mírame ahora, yo no tengo nada Silencio, es now Tanto amor fina que lleva mi cuerpo Siento que el mundo me gira muy lenta De mi demonio la estamos corriendo Siento la rage, juguemos por dentro Dije que te trata mentira Mi tiempo nunca se pira Al que se cruza le tira Dije que te va y pensaste mal No volveré Nada más mal, puedo volar Mira mi amor Soy un essence de conocido solo pa' ti Se te ve mal porque gané, lo conseguí Salido de Pascot y Pascot y Pascot No volveré Toca más y no No volveré Pascot le traje No volveré Voces No volveré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.